Hola a todas y todos, en esta segunda unidad del módulo de género y desarrollo vamos a ver el género como una categoría de análisis ligada al desarrollo y como tal vamos a revisar el proceso de inclusión de este enfoque en la cooperación y en el ámbito del desarrollo. Posteriormente vamos a hacer un recorrido histórico de los principales instrumentos jurídicos y acontecimientos importantes para la defensa de los derechos de la mujer a nivel internacional. Lo que voy a hacer en este vídeo, al igual que he hecho con la primera unidad, es resumir brevemente los puntos más importantes del tema que tenéis que leer. En primer lugar, no existen políticas, programas o proyectos de cooperación para el desarrollo que sean neutros al género, ya que las políticas de desarrollo no van a beneficiar igual a hombres y mujeres si son neutras. Las relaciones de género, hemos visto en la unidad 1, tienen un carácter estructural, lo que significa que están presentes en cualquier manifestación de carácter político, social, cultural o económico. Durante mucho tiempo se han realizado proyectos únicamente orientados a los hombres, partiendo de la premisa de que los beneficios alcanzados para ello repercutirían de alguna manera en el grupo de mujeres, pero se ha visto que esto no era así. Por tanto, sí que va a ser necesario el uso de género como una categoría de análisis para tener presente las relaciones de género en las iniciativas que se realicen para fomentar el desarrollo. Gracias a esta categoría vamos a analizar la realidad y nos va a permitir ver todas las cuestiones que hemos revisado en la primera unidad. Por ejemplo, los roles de hombres y mujeres, sus responsabilidades, la ocupación de diferentes espacios, la división sexual del trabajo, el acceso y control a los recursos, servicios y beneficios diferenciados para hombres y mujeres y sus problemas específicos, necesidades prácticas e intereses estratégicos. Por tanto, como veis, la perspectiva de género ligada al desarrollo va a ser un instrumento analítico y conceptual que nos permite planificar intervenciones enfocadas al fomento del desarrollo que van a ser eficientes, equitativas y que van a promover la eliminación de la discriminación que sufren las mujeres. En segundo lugar, la inclusión de género en las cuestiones de desarrollo no ha sido algo sencillo y ha generado rechazo y resistencia. Por tanto, se ha tenido que justificar su necesidad ofreciendo explicaciones que se pueden englobar en tres grupos de argumentos. El más importante es el argumento ético, es decir, la eliminación de la discriminación de género es una cuestión de derechos humanos y de justicia social y por tanto debe exigirse los mismos derechos y oportunidades para mujeres y hombres. El segundo argumento, el político, explica que puesto que la desigualdad de género es un problema público debe ser resuelto por las instituciones públicas y es responsabilidad del Estado. Y el tercer argumento, que es el más utilizado, es el argumento de la eficiencia. Si un proyecto se planifica a partir de las necesidades o problemas de los hombres, obviamente no va a tener la misma repercusión en las mujeres y puesto que estas son la mitad de la población, no se avanza en el desarrollo de esta mitad, que va a quedar atrás. Por otra parte, se ha constatado el gran potencial transformador de las mujeres como agentes de su propio desarrollo. Por eso se ha visto que las intervenciones que se incluyen en las mujeres y sus necesidades son más exitosas y eficientes que las intervenciones que no lo hacen. En tercer lugar, ha habido una evolución histórica de la inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo. Partimos de un escenario en el que existe una total exclusión o marginación de las mujeres como sujetos y objetos del desarrollo. Y vamos a ir viendo los enfoques que sí incorporan a las mujeres al campo del desarrollo, pero de diferente manera. El primer enfoque es el enfoque de bienestar, que va a considerar a las mujeres como receptoras pasivas del proceso de desarrollo. Su papel fundamental o rol principal en la sociedad es el de ser madre y cuidadora de los hijos e hijas. Y por tanto, este va a ser también su papel principal en la promoción del desarrollo. Esas intervenciones, por tanto, van a estar encaminadas a la ayuda alimentaria, la salud materno-infantil y la atención a la infancia. El problema de este enfoque es que va a fortalecer el rol productivo de las mujeres, ya que solo se va a centrar en este. No cuestiona el papel de los hombres ni la división sexual del trabajo y va a reforzar las estructuras de desigualdad. Pasamos de este enfoque a otro enfoque, mujer en desarrollo, que busca integrar y fomentar la participación de las mujeres en el sector productivo. Entonces, la premisa de este enfoque va a ser que la actividad económica es la clave para mejorar la situación de las mujeres. Entonces, el acceso de las mujeres al mercado laboral y productivo conlleva el fin de la discriminación de estas y el avance hacia el desarrollo. El problema de este enfoque es que se contempla a las mujeres como un grupo aislado y no sus relaciones de género, sus relaciones con los hombres, y solo se contempla su participación en el sector productivo. Y ya está. El último enfoque, el enfoque de género en desarrollo, comienza a implementarse a partir de los años 90 y este enfoque, por fin, sí que va a tener en cuenta las relaciones de género, que es lo que realmente nos interesa para avanzar en el desarrollo de las personas. Por último, en el tema, también se incluye un recorrido histórico de la inclusión de los temas de igualdad en la agenda internacional de desarrollo. Es importante ver lo que va ocurriendo a nivel internacional porque va a guiar los avances a nivel europeo y a nivel estatal. De tal forma que los compromisos que se adquieren a ese nivel van a ir permeando los niveles inferiores. Sobre todo, quiero que os quedéis con dos hitos importantes. El primero es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que entra en vigor en 1981. Este texto se considera la Carta Magna de los Derechos de la Mujer. Es el primer instrumento internacional en el que se manifiesta el compromiso mundial de abarcar con todas las formas de discriminación contra las mujeres y además tiene un carácter jurídicamente vinculante. El segundo acontecimiento importante es la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebra en Beijing en 1995. ¿Por qué es tan importante este encuentro? Bueno, pues por una parte va a proponer dos estrategias fundamentales dentro del enfoque género en desarrollo. La estrategia del empoderamiento de las mujeres y la estrategia de mainstreaming de género. Y además se va a elaborar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que va a suponer una hoja de ruta y un referente para futuras propuestas en temas de igualdad. Se va a considerar el instrumento mundial más amplio y progresista para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y hasta ahora es insustituible. Por otro documento, que vaya más allá de los compromisos adquiridos allí, fijaros que han pasado 20 años. Sigue siendo el punto de referencia clave a escala mundial para las políticas de igualdad de género y vais a ver que cualquier propuesta actual va a hacer referencia a esta plataforma. Por último, en los apuntes vais a ver la inclusión del enfoque de género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En resumen, el enfoque de género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido muy pobre y aunque ha habido mejoras en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, no hay una inclusión total del enfoque, por tanto, hay que seguir avanzando en el logro de la igualdad. Tenéis una serie de lecturas complementarias para profundizar en los temas vistos en esta unidad, que la incluyo en la bibliografía y, de momento, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.